Muchísimas gracias compañera, vamos adelante, estamos adelante, gracias a Dios. Iniciando semana, lunes 3 de julio, tuvimos un fin de semana de verdad hermoso, en todas partes. Caminamos porque vamos caminando y haciendo camino al andar. Vamos caminando en paz y bien, con valores, como familia, con fe, como comunidad, como cristianos, socialistas y solidarios. Mes de julio, mes de victoria, grande victoria, y un mes en el que honramos a tantos hermanos que ofrendaron su vida, que dieron todo por Nicaragua, amor a Nicaragua, celebramos la vida en amor a Nicaragua y honramos esa memoria sagrada de nuestros héroes, de nuestros mártires. Y con sus familiares visitamos esos lugares donde reposan sus cuerpos físicos, lo que queda de ellos, y otros que no nos permitieron. La dictadura no nos permitió dar cristianas sepulturas, pero están en todo nuestro territorio, como dice el poema. Y este fin de semana en Masaya, el primer festival de cotonas, batas y trajes de nuestro folclor, como parte del rescate de la tradición vestuaria, el vestuario que elaboran las manos creativas de nuestros artesanos, y particularmente en Masaya. Allí estuvo el talento, la imaginación, la creatividad de tantas artesanas y artesanos. Y además, el reconocimiento a través de la plataforma de Nicaragua, dice. Y otra cosa, compañeros, compañeras, terminamos la campaña de vacunación, gracias a Dios, 100% de la meta cumplida, 600.000 dosis aplicadas en todo el país. Terminamos, pero seguimos, seguimos protegiéndonos, promoviendo salud, salud y vida, fuerza, fortaleza, alma buena. Y en este LIM, megaferia de neurocirugía que se dio este fin de semana, con más de mil atenciones a mil protagonistas de los seis municipios de este LIM. Tenemos también malaria, neumonía y dengue en descenso en esta semana que acaba de concluir en nuestra Nicaragua bendita. Vamos adelante. También saludamos a la delegación de compañeros y compañeras que viajan hacia la República Popular China, invitados por el Partido Comunista del Chino para fortalecer cooperación y hermandad entre nuestros pueblos, entre nuestros gobiernos, entre nuestros partidos. El Frente Sandinista de Liberación Nacional acogiendo esta invitación y ahí están nuestros compañeros. Está Loida como ministra, directora del INATEC, que está la doctora Ramona como presidenta del CNU y rectora del UNAM Managua, la directora del INTA, compañera Suri Zamora, la viceministra agropecuaria, compañera Ivana León, las alcaldesas de Nueva Guinea, Rivas, Masai y León y periodistas y jóvenes. Tenemos una delegación de casi veinte compañeros en una visita a cinco ciudades de la República Popular China y avanzando en los intercambios y la cooperación en formación técnica, profesional, universidades, cooperación entre gobiernos municipales, tecnologías agropecuarias, comunicación, juventudes, todos. Adelante siempre, siempre más allá. Nuestra Policía Nacional este fin de semana estará inaugurando dos comisarías de la mujer, una aquí en Manao, en el Distrito 6, y otra en Chinandega, en el Distrito, a ver, en Chinandega, en la número doscientas treinta y uno, y una obra virtual de educación en la delegación policial de León. Doscientas treinta y un comisarías de la mujer, fortaleciendo el respeto a los derechos, a nuestra constitución que establece la equidad de género en nuestra Nicaragua. Y a propósito, en el Foro de Sao Paulo, que concluyó ayer, se aprobó una resolución de respaldo precisamente a la política hacia nosotras, las mujeres, y desde nosotras, las mujeres, aquí en nuestra Nicaragua. Todas las iniciativas, todas nuestras leyes y nuestras prácticas en relación a derechos de mujer. Y también se respaldó, se emitió una resolución de apoyo a la demanda de Nicaragua para que la sentencia de la Haya a favor de nuestro pueblo sea cumplida por el gobierno de los Estados Unidos, que ha promovido invasiones, intervenciones, guerras y destrucción de nuestro patrimonio. La Corte Internacional de Justicia se pronunció y nos mandató a indemnizar a Nicaragua. El Foro de Sao Paulo se pronunció en apoyo a la demanda de Nicaragua para que se cumpla la sentencia y los Estados Unidos cumplan con indemnizar a nuestro pueblo en todo el alcance de ese histórico fallo. Estamos también entregando hoy vivienda en Nueva Guinea, Acoyapa, La Concordia, Huigalpa, Esquipula, El Almendro, Calles de Concreto, de Macadán, de Asfalto, también en Riva, Managua, Paigua, Gino, Tega, Muelle de los Bueyes, Bonanza, San José de los Remates, Mulucucú, Rosita, Mejoramos Parque, Masaya. Hoy estrenamos las mejoras del Parque 3 de Julio en honor a los héroes del 3 de Julio en Masaya. También en La Pacinto, San Juan de Lima y que es Alhuac. También tenemos los mercados, los parques de ferias, todos los proyectos que van adelante en este mes de alegría, de triunfos y de futuro. Tenemos también, compañeros, compañeras, el primer certamen de investigación agropecuaria, premio nacional lanzado del Sistema Nacional de Producción. Este certamen tendrá lugar el jueves 6 y viernes 7 en el Centro de Convenciones de Los Palmes, participando 150 investigaciones científicas desarrolladas por estudiantes, docentes e investigadores. Estamos hablando de investigación de ciencia para la agricultura, para producir más. Tenemos también en San Miguelito la inauguración de la finca de desarrollo de tecnologías agropecuarias, compañero Aquiles Machado, estrenándose esta semana. Como que trabajamos ahí, son familias productoras, más de 3.000 atendidas en esa finca para talleres, para jardines genéticos, para la producción de frutas, investigación para producir más y mejores vegetales, raíces, tubérculos y el uso también, la producción y uso de insumos biológicos y de cultivos sobre agua. Por otra parte, el Festival Nacional Nicaragua Es Café, desde la CONATRADEC, está ya en desarrollo, en el sentido de que se lanza para tener lugar el 30 de noviembre, aquí en el Centro de Convenciones de Los Palmes. Luego, en Educación, estamos esta semana inaugurando nueve obras de infraestructura y equipamiento escolar en Managua, Ginoteca, Nueva Segovia, Celaya Central, inversión de 30 millones. También, certamen para seleccionar al mejor docente preescolar esta semana, nivel municipal. Y tenemos un 97% de asistencia en el fin de semana, 58.915 estudiantes en secundaria a distancia en el campo, y 95% en primaria a distancia en el campo, 2.147 estudiantes. El Inatec, iniciando cursos, 1.000 de protagonistas en modalidad virtual, diseño gráfico, marketing digital, administración financiera, seguridad laboral, atención al cliente inglés, sistemas operativos informáticos, entre otros. Llevamos más de 10.000 protagonistas matriculados y cursando estudios en estas modalidades virtuales. En Managua, 550 títulos entregados. En Managua no, en todo el país. Empezamos por Managua. En Managua, Distrito 6, luego San Carlos, San José de Bocay, Condega, San Juan de Limay, Diriamba, Ocotale, El Jícaro, Jalapa, Matagalpa, Matiguas, El Tuma, Diriomo, Nandaimel, Diriá, Granada, Telpaneca, Palacahuina, Somoto. Hoy estamos hablando de prácticamente 600 familias recibiendo sus títulos en todos estos municipios y zonas rurales de los municipios de nuestro país. Suracero entrega 1.000 protagonistas, créditos, 265 grupos solidarios, nuevos créditos, 45 municipios. San Francisco de Arriba, en Murre, departamento de Nueva Segovia, 300 hermanos y hermanas estrenan energía eléctrica. La comunidad se llama, como decíamos, San Francisco de Arriba y esto es en Murre. La inversión es de 10 millones y luego iluminación pública en el barrio Germán, Pomares, Distrito 5 de Managua. Ahí estamos entregando a 130 familias. Compañeros, compañeras, así estamos. Y vamos adelante. En este mes de julio, julio de tanta victoria, de tanta historia, de tanta luminosidad, de tanto brillo y de tanta creación de futuro, vamos adelante. siempre más allá, como familias en un modelo de fraternidad, de hermandad, familias cristianas, socialistas y solidarias. El futuro es del pueblo, los triunfos son del pueblo. Nuestra Nicaragua, siempre al frente, siempre más allá. Abrazos grandes, compañeros. Gracias. 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 Gracias.